La Facultad de Filosofía y Letras, que cuenta con alrededor de 10.000 alumnos, la principal herramienta que está usando para estos tiempos de pandemia tiene que ver con las clases virtuales que arrancaron el día 13 de abril. Todas las materias arrancaron dictado y tenemos alrededor de 8.000 estudiantes que están cursando y más de 300 cátedras. Ha sido un esfuerzo muy grande de la comunidad, tanto de docentes como de estudiantes, para poder afrontar este desafío, pero por el momento estamos muy conformes con el acompañamiento que tenemos por parte de la comunidad. Atendiendo a la situación absolutamente extraordinaria que estamos viviendo, las autoridades de la Facultad han resuelto asumir con absoluta flexibilidad y razonabilidad todos los problemas de orden administrativo que se han generado con la suspensión de actividades. En ese sentido está en un impas, cuál va a ser el calendario académico de este año y las medidas que se van a tomar están asociadas al momento en que se pueda volver a la presencialidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!